Música 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 chicas si, buenos dias ustedes tambien suben ay que se cambie Eliana, pero tú ya habías venido por acá. Y si nos provocan arriba, por favor no caigamos en provocación para no meternos en problemas. Sí, estoy aquí con mi familia. Estoy con mis ñañas que vienen desde Quito. También son inteños, viven en Quito y también están preocupados por la amenaza que tenemos acá en la zona de Inta, en la comunidad de Junín. Entonces, estamos aquí haciendo una caminata porque conocemos muchísimo que cuando una empresa minera llega a una comunidad, lo primero que hacen ellos en pedir al comunero caminar por la comunidad. Y entonces, ahora estamos viendo a visitar unas cascadas hermosas que tenemos acá, que se hace turismo para que la compañía se acostumbre a ver gente llegar hacia las cascadas. ¿Qué es lo importante de defender el territorio es por el conocimiento que tenemos? Con las empresas mineras, primero, pues los impactos sociales que tenemos acá. Y otro, pues, vea, lo importante es defender esta selva, defender estas cuencas hídricas que tenemos acá en la zona y en la reserva comunitaria de Junín. Es una caminata bastante importante. Aparte de eso, pues, tenemos un compañero, pues, que le tienen como una de captura. También esta caminata es pidiendo libertad por Hugo Ramírez. Según el gobierno, pues, le acusa de terrorismo, ¿no? Pero yo creo que si Hugo Ramírez está acusado por terrorismo, todos somos Hugo Ramírez acá en la zona de Inca. Todos debemos ser acusados. No es solo él porque está defendiendo un patrimonio nuestro, ¿no? Pensando en el futuro, en los niños. Entonces, si Hugo Ramírez está acusado por terrorismo, le digo yo, también soy Hugo Ramírez. Estoy pendiente en la lucha y estaré hasta el último. Gracias. Gracias.